La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial de lunes 9 de julio del 2018 Iniciamos El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador instaló la audiencia especial de admisión de prueba sobrevenida en el caso que se procesa al expresidente Elías Antonio Saca y otros exfuncionarios de su gobierno En esta audiencia, el tribunal colegiado decidirá si admite prueba que no fue admitida en la audiencia preliminar tanto a la Fiscalía como a la defensa de los imputados a efecto de incorporarla al juicio que inicia el 7 de agosto próximo El exmandatario junto a César Funes, Julio Rank, Elmer Charley, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez y Jorge Alberto Herrera son acusados de peculado y lavado de dinero El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador en un procedimiento abreviado impuso 3 años y 8 meses de cárcel a Marvin Joel Rivera por el homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de dos agentes policiales El hecho ocurrió a eso de las 10 de la mañana en las riberas de Río Acerguate, en Apopa, San Salvador el 22 de agosto del 2016 El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate impuso 21 años de prisión a Hilton Alexander Martínez por homicidio agravado en grado de coautoría en perjuicio de Juan Bautista Rosales El crimen ocurrió el 1 de septiembre del 2016 en la colonia Las Mercedes de Sonsonate consta que varios pandilleros, entre ellos Martínez, atacaron con corvos y piedras a su víctima El Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez en Aguachapán decretó instrucción con detención contra Fernando Arturo González por feminicidio imperfecto en perjuicio de Victoria N El hecho ocurrió el 4 de agosto del 2016 en el Cantón San Benito de San Francisco Menéndez El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque impuso 20 años de prisión al pandillero Juan Carlos Rosales por homicidio agravado del agricultor Edgardo Alexander Bermúdez El crimen fue cometido el 28 de octubre del 2016 a las 6 y 40 de la mañana en el caserío La Rinconada del Cantón Michapita de Santa Cruz, Michata El Juzgado Especializado en Instrucción B de San Salvador envió a juicio a nueve imputados acusados de homicidios agravados, actos preparatorios, proposición y conspiración en el delito de tráfico ilícito asociaciones delictivas, provisión de armas y artículos similares Los zampones actuaban en San Salvador, San Miguel, Usulután, Aguachapán y La Unión además de traficar con estupefacientes a nivel nacional, exportaban la droga hacia Estados Unidos El Juzgado de Instrucción de Ilopango ordenó juicio en contra de los imputados Jorge Eduardo Paca Serrano y César Enrique Torres, acusados por posesión y tenencia Inicialmente eran acusados por posesión y tenencia con fines de tráfico pero el juzgador modificó la calificación a una simple posesión y tenencia Ambos fueron detenidos el 10 de diciembre pasado a las 5 de la tarde en la cancha de fútbol frente a la Escuela Veracruz de Ilopango A Paca se le decomisó 25 porciones de marihuana con un peso de 26.9 gramos y a Torres 30 porciones con un peso de 35.36 gramos El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador pasó a juicio a 9 imputados acusados por organizaciones terroristas Los procesados se dedicaban a planificar y realizar ilícitos penales tales como homicidios agravados, extorsiones, hurtos, robos así como limitación a la libertad de circulación Los malhechores operaban en las playas de San Diego, Pico y Zapa y Estero Mar en la Libertad De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en la acción